El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No lo voy a acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 Por tu bendito amor Yo quisiera saber lo que piensas Si no estas conmigo Si en el fondo de tu alma palpita por mí un pensamiento Nos queremos vivir a mi cielo con honda ternura Y en silencio nos damos un beso como un juramento Si el destino traidor y cobarde de mí te apartará Que se lleve mi vida en pedazos muy lejos el viento Que se borre en el mundo el recuerdo de nuestros amores Con mi sangre tu nombre se escriba en el firmamento Yo quisiera saber quién te quiso como yo te quiero Si en mis brazos te sientes dichosa y le gritas al cielo Me acaricias, me abrazas, me besas con honda ternura Y en mis sollozos que salen de tu alma me dices te quiero Y en mis sollozos que salen de tu alma me dices te quiero Quiero verte una vez más En mi agoría un alivio sentiré y olvidada en un rincón Más tranquila moriré Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Noche, noche, noche de esperar y de llorar en este infierno Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte Cuando, cuando, cuando vida mía moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Cariño mío Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Que es inútil remover las cenizas del ayer Ay, amor Quiero verte una vez más Noche que consigue el volver Mis pensamientos Quejas, quejas que buscando nuestro ayer Las lleva el viento Sangre que ha vertido el corazón Alevo carter Fiebre, fiebre que me abraza el corazón Sin olvidarte Sin olvidarte Quiero verte una vez más Y estoy tan triste Y no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidar en un rincón Más tranquila Moriré Moriré Me cansé de rogar Me cansé de decirle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharte Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera su amor No podía despreciarme Y no lo haría No podía despreciarme Y no le híbrero De mi mano sin fuerza No podía despreciarme No podía despreciarme Y no le híbrero No podía despreciarme Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias por ver el video. Thank you. Gracias por ver el video. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And Thank you. 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 Exigiendo su tequila y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Ya no me cantes cigarra Que acabe tu sonzonete Que tu canto aquí en el alma Cuando un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Ay, la, la, la Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Que el color de mis pesares Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido. Ya me cansé de buscar, un amor correspondido, bajo la sombra. De un árbol y el compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. La cigarra. La cigarra. Por un amor. Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor. Que en mi vida dejo para siempre amar de mi. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para ti. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, con tu alma. Cuando sufre mi pecho que late tan solo por ti. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Me despego. He llorado en, atleta 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 en. Esta vida mejor que se acabe no es para mí Pobre de mí, pobre de mí ¿Cuántos sufren y bellos que laten tan solo por ti? Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con mucha ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no quiero pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de verdad te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Que este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se fue metiendo Y se me hace muy difícil, olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo ¿Quién le sirve a dos amores? ¿Quién le sirve a dos amores? Con alguno queda mal Música Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Música No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pásaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más largos Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Que me dejé mucho con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Pero no lo creas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pásaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Y me puse a reír La fuerza La fuerza de tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Venían el paso bloqueado Pero se llevaron plancha Yo venía por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada A escondidas del gobierno Son dos pendientes que tengo Si hay noches Que yo no duermo No sé a sus tenso pilotes Que todavía no me he muerto Porque me puse perjúmenes Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas Nomás acuesten su resto Me quieren acabar Me gusta pescar charales Pa' ponerlos de carnada En la ciudad de Nogales Me tiraron por la espalda Si me quieren acabar Si me quieren acabar Los espero en Ensenada No es que me guste la bronca Pero aprecio la emoción Y que me toque el mariachi Esa pieza del barzón Luego voy para las quintas Me lo pide el corazón Bonitas las olas altas Nadie lo puede negar Si quieren ganar dinero Acérquense a Culiacán Cuando bajen de la sierra No se les vaya a olvidar Al mariachi de mi tierra De mi tierra tapatía Voy a darle mi canta Arrullada por sus sones Se meció la cuna mía Se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Sonidos y despertadas Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantos Sigo tu gloria El mariachi suena Con alegre son Oye como alegra Y canta mi canción El mariachi suena Con alegre son Oye como alegra Y canta mi canción Suena el arpa vieja Ay, ay, ay Suena el guitarro Ay, ay, ay El violín se queda Ay, ay, ay Lo mismo que yo Pero como yo Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quiero decirte una cosa Porque conservas agua de pozo Y en tus mujeres El fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Laguna de Chapala Vienes de un cuento La magia Cuentos de ocasos Y de alboradas De enamoradas Noches lunadas Quieta Chapala Es tu laguna Novia romántica Como ninguna Guadalajara 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 Un viejito solitario Fue al estado de guerrero para vengar a sus hijos Fue a contratar pistoleros Ahí se encontró a un compadre que era el padrino de Pedro Compadre supe del caso que sucedió en el pitayo Que mataron a mi ahijado, a José Luis y a Fabián Tengo quince pistoleros, pa' lo que guste mandar Mis hijos eran valientes, también a varios mataron Si me ayudas a vengarlos, te doy diez mil centenarios ¿Para qué quiero el dinero si ya no puedo abrazarlos? Y aquí les echo un grito y más adelante un refrán Y no me les subo al horno porque les apachurro el pan Mandaron una persona a los Estados Unidos En un pueblo de Arizona compró diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores, todos los trajo escondidos Se fueron para el pitayo buscando a los criminales Les pusieron de emboscada atrás de los matorrales Ahí mataron a doce, solo uno pudo salvarse Un viejito solitario, ya que ha cobrado sus cuentas Hoy solo espera la muerte, porque esa siempre es pareja Ahora vive del recuerdo en el estado de Texas Con quiquiriqui de gallos y relinchos de caballos Me arrullaron en mi cuna Descendiente de gallero, herede de mis abuelos Tu nobleza y tu bravura A las patas de un caballo o en el esmolón de un gallo Va mi apuesta preparida Si me ganan a la buena siempre grito muy serena No hay fijón, así es la vida Pero si alguien a la mala de la raya se pasara Y le quisiera madrugar Le responderé a balazos pa' quitarle lo payaso Y enseñarlo a respetar En amores no me quejo y al hablar de los galleros de mensangas El corazón Porque el hombre que más quiero vive entre los palenqueros Y es un gran apostador Y en honor a los galleros va mi brindis musical Porque yo nací entre ellos Y entre ellos me he de quedar Pero si alguien a la mala de la raya se pasara Y me quisiera madrugar Le responderé a balazos pa' quitarle lo payaso Y enseñarlo a respetar En amores no me quejo Y al hablar de los galleros se me ensancha el corazón Porque el hombre que más quiero vive entre los palenqueros Y es un gran apostador Nació bajo de una higuera Su madre fue yegua fina La llamaba a la Catrina Yo le puse el cantador Era un potro comatrío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy torredor Era lento Mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo de tinto Lo salvo y con un lucero Muy pacho Muy pacho Soy mi tortero Y lindo de corazón Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más fiel Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de una higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más fiel Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Una indita muy chula Tenía su anafre En la banqueta Su comal negro y limpio Freía tamales en la manteca Y gorditas de masa Piloncillo y canela Al salir de mi casa Compraba un quinto Para la escuela Por la tarde a las calles Sacaba en mesas Limpias viejitas Nos vendían sus natillas Y arroz con leche En sus cazuelitas Ricas capirotadas De jocotes en miel Y en la noche un atole Tan champurrado Que ya no hay de Estas cosas Hermosas Porque yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño Le di a mi México Un no sé qué Empedradas sus calles Eran tranquilas Bellas y quietas Los pregones Raspaban El aire limpio Vendían cubertas Tierra, balas, macetas La melcocha, la miel Chichicuilotes vivos Mezcalen, penca y el lago a miel Al pasar los soldados La gente salía A vida inquieta Hasta el tren de bulitas Se detenía Oyendo la trompeta Las calandrias paraban Solo el viejito fiel Que vendía azucarillos Improvisaba su verso aquel Azucarillos de a medio Y de a real Para los niños Que quieran mercar Azucarillos de a medio Y de a real Para los niños Que quieran mercar Estas cosas Hermosas Hermosas Porque yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niña Tenía mi México Como no se quiera Pero cuando era niña Tenía mi México Un no se que Vengo de donde viene mi amigo el viento Traigo aromas de cantos Que trobaron los cerros Traigo polvo de luz De millares de estrellas Y oraciones calladas De la luna más bella No pregunten quién soy Porque no se los digo Solo sé que Onde voy El amor Va conmigo Y ya puro valor He cambiado mi suerte He cambiado mi suerte Hoy voy hacia la vida Hoy voy hacia la vida Y antes iba la muerte Cuando pedí justicia No me la dieron Cuando quise creer A mí no me quisieron Cuando unido formé Con traición lo quemaron Cuando a Cristo Cuando a Cristo recé Ni mis rezos llegaron No pregunten quién soy Porque no se los digo Solo sé que Solo sé que Onde voy El amor Va conmigo Y ya puro valor He cambiado mi suerte Hoy voy Hacia la vida Hoy voy Hacia la vida Y antes iba A la muerte Yo sé Sé que Nunca 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 Vivirás la vida Como yo quisiera Yo sé Que no eres mala Pero no te importa Lo que yo te quiera Es triste Despedirse Cuando se ha querido Corazón a corazón Pero el amor Se acaba Cuando se quiere mucho Y desgraciadamente Tu maldito orgullo Destrozo mi amor Cuando los años pasen Y mi dolor se acabe Te juro por mi madre Que con mucho gusto Te recordaré Por los momentos grandes Que sin querer me diste Ya pasará la vida Pero yo mi vida No te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer te encuentre No vayas a mirarme Con el odio infame De la desesperación Porque el amor de mi alma Se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen Y mi dolor se acabe Te juro por mi madre Te juro por mi madre Que con mucho gusto Te recordaré Por los momentos grandes Que sin querer me diste Ya pasará la vida Pero yo mi vida No te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer te encuentre No vayas a mirarme Con el odio infame De la desesperación Porque el amor de mi alma Se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo En mi corazón No vayas a mirarme Gracias por ver el video 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 Corazón Oración de piedad Oración Oración de piedad Te vi Te vi llegar Te vi Y pediste Que nunca De cambiar Te olvidar Te dije Por el mundo Por el mundo El precio Darme Nada Y por el mundo Y descaro 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 llorar, a que no, que no, que no podrás dejarme, a que no, que no te vas con otro amor, si me dejas pronto tienes que buscarme, porque nadie te acaricia como yo, si tomaras en broma mi advertencia, y un día de mi lado tu te vas, cuando vuelvas ya no busques mi clemencia, porque otra se ha ganado tu lugar, a que no, que no, que no, que no me dejas, a que no, que no, que no, que no te vas, porque sé que tu dolor y tu tristeza, solamente con mis besos curarás. Si tomaras en broma mi advertencia, y un día de mi lado tu te vas, cuando vuelvas ya no busques mi clemencia, porque otra se ha ganado tu lugar, a que no, que no, que no, que no me dejas, a que no, que no, que no, que no te vas, porque sé que tu dolor y tu tristeza, solamente con mis besos curarás, a que no, que no, que no, que no me dejas, a que no, que no, que no, que no te vas, porque sé que tu dolor y tu tristeza... Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 Audiojungle